¿Cuál es el motivo de la presencia de todos los trabajadores? Contanos cuál es el motivo de la presencia de todos los trabajadores, los camioneros, refinería, el motivo de la presencia y cuál va a ser el tema a tratar con el vicegobernador. Bueno, acá estamos los trabajadores que están involucrados en la problemática que todos ya conocen de hoy combustibles, el riesgo del cierre de la refinería de San Lorenzo que hoy ya está parada y que corre, o sea, todo hace suponer que esto no tiene otro camino más que la quiebra sin la intervención del Estado, provincial y nacional. Eso es así, no hay otra conclusión a la que podemos llegar con todos los datos que tenemos, que son todos datos concretos, de que esa es la solución. Entonces nos acercamos acá, estamos el gremio de camioneros, compañeros de petróleo y gas privado y SUPE, todos relacionados a la refinería, para ver cómo se manifiesta el poder político. Vinimos a la inauguración de esta planta que también genera fuentes de trabajo y nosotros a eso lo vemos bien, pero como contraste y del otro lado del tejido estamos, un grupo de trabajadores importante, perdiendo el empleo, o sea, acá se generan 20 o 30 puestos de trabajo y del otro lado del tejido se pierden 2.000. Entonces nosotros venimos a ver cómo se manifiesta, cómo el poder político le habla a la sociedad y bueno, hemos notado que en el discurso el intendente de la ciudad ha hecho mención, lo ha puesto, en su discurso lo ha nombrado, luego el gobernador lo ha hecho más tibiamente y directamente el más alto funcionario de la nación, que fue Frigerio, directamente, y nosotros esto lo decimos con mucho dolor y se nos achican las esperanzas, directamente ha sido, no nos ha nombrado. Vamos a decir la verdad, los ignoró, no, no estoy creando ninguna palabra difícil, pero los ignoró porque no los nombró y ustedes estaban acá aplaudiendo. Sí señor, sí señor, y esto no lo decimos con una intencionalidad política en contra de o en favor de otros, sino simplemente es la lectura de lo que todos vieron, la indiferencia del más alto funcionario que estuvo acá de la nación, nos ha dolido y nos ha preocupado porque nosotros estamos bregando para que ellos son los que nos abran las puertas para poder solucionarlo. Entonces, ante esa indiferencia, imagínese cuál es nosotros el panorama hacia el futuro. ¿Y qué expectativas tienen ahora cuando van a esa reunión y lo van a recibir, no? Que lo están esperando, lo están llamando. Lo están llamando. Bueno, las expectativas son siempre llevarle la problemática y que el Estado se haga cargo de la parte que se tiene que hacer cargo. La cuestión ambiental es muy importante, el ciudadano, nosotros estamos difundiéndolo a esto de manera responsable y ya es una obligación moral que tenemos, como conocedores de las instalaciones. Vos decías recién, perdón que te interrumpa porque lo están esperando, que en el caso de cierre, esto también ocasionaría un peligro a futuro. Sí, por supuesto, porque... ¿Cuáles son esos...? Esos riesgos son, o sea, la refinería tiene un pasivo ambiental muy importante, los mismos operadores que las hacemos producir somos los que las cuidamos. En una eventual quiebra no hay salarios, al no haber salarios no hay trabajadores y somos nosotros los trabajadores que bregamos por esa seguridad. Entonces se va a generar un cuadro de peligro muy importante y que la sociedad lo tiene que conocer y reclamarle a quien le tenga que reclamar.